...que sea inminente. Estas ayudas se van a publicar ahora, digamos en el año 21, y en principio van a estar abiertas durante un largo periodo de tiempo, en principio hasta que se acaben los fondos. E incluso en alguna comunidad autónoma nos han comentado que aunque se acaben los fondos, es posible, es viable que se queden pendientes, las solicitudes se queden pendientes y después haya un reparto nuevamente de fondos, de fondos Next Generation que no se han gastado y posiblemente si hay en aquellas líneas donde haya más solicitudes, pues se deriven los nuevos fondos. En Cataluña la convocatoria tendrá que publicar el Instituto Catalán de la Energía. Entonces ahí os recomiendo que también estéis pendientes de la página del Instituto, que es donde se van a ir publicando estas y otras ayudas relacionadas con ahorro y eficiencia energética. El programa este, el Real Decreto, contempla a nivel nacional para todas las comunidades autónomas seis programas, seis líneas. Ahora mismo se están convocando las cinco primeras. La sexta aún no se está publicando, pero se convocará próximamente. De los cinco programas, resaltar que tanto el programa, bueno, hay seis programas, nos vamos a centrar principalmente en los cinco primeros. Son todos muy sencillos, lo único que cambia es el objeto del programa y el destinatario. El programa uno, el programa dos y el programa cuatro está relacionado con el desarrollo de instalaciones de autoconsumo, de energías renovables, principalmente, o principalmente no, tienen que ser fotovoltaicas o eólicas, ¿de acuerdo? Y es para instalación de este tipo de energías. El programa tres y el programa cinco está relacionado no con la instalación de estos sistemas fotovoltaicos, sino con la instalación de los sistemas de almacenamiento, los acumuladores, las baterías, ¿de acuerdo? Y el programa seis está relacionado ya no tanto con lo que hemos hablado de energía fotovoltaica y eólica, sino está relacionado con la energía solar térmica y sus diferentes utilizaciones para el sector residencial. Como os digo, el programa seis no está previsto por ahora, o sea, no creemos que se vaya a publicar próximamente. Tardará algo más de tiempo en publicarse. Pero en principio, en Cataluña, no sabemos si saldrán publicadas los cinco programas o sacarán publicados ahora mismo los primeros programas y los otros dentro de unos meses. Pero hay que estar pendientes de esta nueva publicación, ¿de acuerdo? A nivel de programas, os he dicho, el programa uno, dos y el programa cuatro están relacionados con las instalaciones. ¿Qué diferencia hay entre unos programas y otros? El destinatario. El programa uno está orientado a empresas de servicios, a empresas del sector servicios en general. El programa dos está relacionado o está indicado a otro tipo de empresas que no están incluidas dentro del sector servicios, pues todo lo que son sector manufacturero, sector industrial, etc. Hay una serie de CENAES, porque hay algún CENAE que, bueno, por motivos de ayudas son los menores, pero hay algún sector que se queda excluido por temas de ayudas europeas de lo que es el programa de ayudas. Entonces, para una empresa, pues estaremos en el programa uno o en el programa dos, depende un poco el tipo de actividad. El programa tres es para todas, tanto para el programa uno como para empresas del sector servicios como para el sector dos, empresas del sector productivo. Y el programa cuatro, que es igual que los anteriores, la diferencia es que está orientado no a empresas, sino o a empresas sin ánimo de lucro, más que empresas, entidades sin ánimo de lucro, o empresas del sector o entidades solicitantes del sector residencial o de administraciones públicas o, como os decía yo, entidades sin ánimo de lucro, que es lo que ellos se denomina como tercer sector. ¿De acuerdo? El programa cinco es la parte de almacenamiento y es el que diría hermanado al programa cuatro, también para el sector residencial, el tercer sector o entidades sin ánimo de lucro y las propias administraciones públicas. ¿De acuerdo? Y el programa seis solamente es para el sector residencial. Aquí vemos un poco los CENAES que entran, pero bueno, vemos que cogen prácticamente todos los códigos CENAES. A nivel de, resumiendo, a nivel de programas, como os decía, el programa uno, dos y cuatro es el que está relacionado con las instalaciones fotovoltaicas, fotovoltaicas o instalaciones eólicas. Es importante destacar que estas ayudas, que ahora vamos a ver cómo se cuantifican estas ayudas, solamente se van a dar para instalaciones, para instalaciones, o solamente se van a calcular para instalaciones que tengan una potencia menor de cinco megavatios de potencia. ¿De acuerdo? En principio es una potencia lo suficientemente elevada para cualquier tipo de instalación, voy a decir, en el sector de edificación, residencial, sectores comerciales o medianas empresas, pues en principio los cinco megavatios es una cantidad bastante elevada. ¿De acuerdo? Otro tema importante es que dentro de estos programas hay unos módulos de ayuda, que ahora vamos a ver en las tablas, pero tienen un plus de ayuda adicional si en la cubierta se está retirando amiento, si se están retirando las placas de fibrocemento con amiento, lo que vosotros ya conocéis, pues tiene un plus adicional de subvención. Si además las placas fotovoltaicas se están colocando sobre marquesinas de aparcamientos o cualquier tipo de marquesina, etc., también tiene un plus adicional de subvención. Ahora lo vamos a ver en las tablas, bueno, pues es un poco más. Y después hay otra ayuda adicional que también está en el programa cuatro y es cuando estas instalaciones se realizan en municipios con menos de 5.000 habitantes, ahora lo vamos a ver, tiene un incentivo adicional que es un 5% adicional de subvención. Para los programas de almacenamiento, el programa tres y el programa cinco, y asociados el uno y el dos, que también incorporaban la parte de almacenamiento, es subvencionable la incorporación de los sistemas de acumulación, los sistemas de almacenamiento, las baterías. Pero no nos van a dejar instalar toda la capacidad de las baterías, tiene que estar relacionada con la capacidad de la instalación de generación. Y tiene que estar en el ratio de que solamente se van a permitir, se van a subvencionar un máximo de 2 kilovatios hora por kilovatio generado. Esto es una cosa que tenéis que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Y el programa seis, que es el de instalaciones de energía térmica, va a ser tanto solar como en los otros sistemas, biomasa, geotermia, hidrotermia, aerotermia, todo ello relacionado con instalaciones térmicas. Un tema importante. Por lo general, todas las ayudas públicas, digo por lo general, siempre hay algunas excepciones, pero de forma mayoritaria las ayudas europeas, todas las que vienen, o sean ayudas europeas o con fondos europeos, requieren lo que ellos llaman un efecto incentivador. Eso significa que hay que solicitar la ayuda antes de comenzar a ejecutar los proyectos. ¿De acuerdo? Eso es de forma general en cualquier tipo de convocatoria de ayuda. En estas ayudas en concreto, están diferenciando ese momento de ejecutar el proyecto en función del tipo de programa. Para el programa uno, dos o tres, que es, os recuerdo, que era para las empresas principalmente, las actuaciones hay que empezar a ejecutarlas con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda. Es decir, hay que presentar primero la solicitud de ayuda y, una vez que se presenta la solicitud de ayuda, ya estamos en disposición de poder empezar a ejecutar el proyecto, empezar a desarrollar el proyecto, etcétera. Para los programas 4, 5 y 6, que recuerdo, ya no son para el sector empresarial, sino son para el sector administraciones públicas, sector residencial, entidades sin ánimo de lucro, que es el tercer sector, sí que están permitiendo, sí que se van a recoger gastos retroactivos. Se van a permitir instalaciones, instalaciones que se hayan empezado a ejecutar con posterioridad a la fecha de publicación de las bases en el Boletín Oficial del Estado. Las bases estas se publicaron a finales del 30 de junio de este año, del año 21. Entonces, cualquier proyecto que se haya comenzado a ejecutar con posterioridad al 30 de junio, es decir, a partir de junio, es decir, ya en el mes de julio, pues podría ser elegible, podría ser subvencionable. ¿De acuerdo? Es un tema importante. Bueno, esto es un requisito que quiero señalar. Las instalaciones, bueno, pues tienen que tener un mínimo de calidad, un mínimo de viabilidad, y sí que se exigen todo tipo de instalaciones, tienen que tener sistemas de monitorización en continuo, ¿de acuerdo? De la energía eléctrica o térmica que están produciendo. En principio, bueno, si queréis GreenNet después os lo podrá comentar. Todos los sistemas que se están desarrollando últimamente, pues ya sabéis que tienen o una app, o un módulo un poco para hacer el sistema, el monitoreo continuo de lo que se está generando. En este caso, son ayudas al autoconsumo. Por tanto, no son ayudas para generar energía eléctrica y conectarla y suministrarla, venderla a la red. Son para autoconsumo. ¿De acuerdo? Eso es un tema importante. A nivel del porcentaje de subvención o el porcentaje de ayuda al que pueden acceder las empresas, pues en función de cada uno de los programas, pues siempre hay una ayuda base, que es la que vamos a ver en las tablas, y la ayuda adicional. La ayuda adicional es lo que os estaba comentando antes. Pues el porcentaje adicional si estáis quitando placas de fibrocemento, placas de amiento, o si estáis colocándolo en una marquesina, o si estáis haciéndolo en uno de los pueblos que tienen reto demográfico, con menos de 5.000 habitantes. Todos esos es el módulo adicional de ayuda. ¿De acuerdo? Resaltar, bueno, la limitación de potencia máximo 5 megavatios, que es lo suficientemente elevada. Para el programa 1 y 2, a nivel empresarial, la ayuda adicional por reto demográfico va a ser, como os decía, un 5%. Y es para municipios de hasta 5.000 habitantes o municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes. En lugar de explicaros cuál es ese municipio, o cómo se sabe si ese municipio, tu municipio, vuestro municipio, donde vais a hacer la obra, está instalada, está incluido dentro del listado de los municipios con reto demográfico, sí que hay un link, que después os lo enseñaré aquí en la presentación, donde se puede consultar en la administración. Entonces, en función de los datos de la administración, sabemos si el municipio está dentro o no del reto demográfico. A nivel del módulo este de la ayuda base, pues para el programa 1, 2 y 3 de lo que son las ayudas para las instalaciones de las empresas, la ayuda está relacionada, va a estar en función del tamaño de la instalación que vayamos a hacer. Si vamos a hacer una instalación de 100 kilovatios, pues nos vendríamos a esta, de 100 kilovatios, pues estaríamos aquí, pues estaríamos en una instalación entre los 10 kilovatios y los 100 kilovatios de potencia y tenemos una ayuda máxima que nos van a dar, siempre nos lo van a dar en función de un ratio, los euros kilovatio, de 910 euros por kilovatio instalado. ¿De acuerdo? Ese es el ratio, vamos a llamarle el ratio subvencionable máximo. No significa que sea la subvención, es el ratio de subvención máximo. Ahora, este ratio lo tendremos que multiplicar por el porcentaje de subvención que le corresponde al beneficiario. En el caso de que sea una pequeña empresa, le corresponde un 35% de esta cuantidad, de 910. En el caso de que sea una mediana empresa, va a ser por un 25% y en el caso de que sea una gran empresa, la ayuda va a ser del 15% para este módulo. ¿De acuerdo? También os digo que esta es la subvención máxima que van a recibir, según el módulo, para este tamaño de potencia, 910. La máxima. Pero no, el cálculo no se va a hacer sobre la máxima, se va a hacer sobre el ratio de vuestra instalación. Entonces, hay que cuantificar el presupuesto, el coste que va a tener la ejecución de vuestro proyecto y la potencia relacionada a la potencia de la instalación. El ratio que os dé, si es mayor, en este caso de 910, pues en principio utilizaríamos este que es el valor máximo. Si a nosotros nuestro ratio es de 800 euros kilovatio, pues el cálculo de la ayuda se realizará sobre ese ratio. El ratio de 800 euros kilovatio multiplicando por el porcentaje que le corresponda en función del tamaño de la empresa. Y si vamos a colocar los sistemas de almacenamiento, pues estaríamos en esta tabla que tenemos aquí. No, perdonad. No, no, esto no son las baterías. Esto es el módulo adicional. Si se van a colocar sustituyendo cubiertas de amiento o si se van a hacer en marquesinas. Y aquí está el módulo adicional. Pues en el caso de marquesinas nos van a dar 500 euros adicionales por cada kilovatio de potencia que vayamos a instalar en una marquesina. Y en el caso de amiento relacionaremos la potencia instalada en la zona donde se van a sustituir la cubierta de amiento. Y tendremos aquí el módulo de ayuda que nos corresponde. ¿De acuerdo? Creía que había puesto, y creo que no he puesto la tabla, de lo que sería la ayuda adicional del programa 3 para lo que es la acumulación, lo que es las baterías. En el programa 4, pues es similar a lo anterior, pero es mucho más sencillo. A la hora de calcular la subvención que le corresponde a la instalación, pues tendremos que ir a la tabla. Para ver dónde encaja el proyecto, en el caso de ser un proyecto de 100 kilovatios, estaríamos en esta fila. Y aquí tendríamos el módulo de ayuda que le corresponde. Para un proyecto normal, pues estaríamos aquí hablando de los 450 euros kilovatio pico. Y si estamos hablando de una instalación de autoconsumo colectivo, pues el módulo es un poco mayor, 710. Y así sucesivamente. Esto es para el sector residencial, en administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro, que sería el tercer sector, sería esta tabla. Las ayudas adicionales, pues lo que teníamos puesto aquí. En el caso del programa 4, pues estos son los módulos de ayuda que corresponden a cubiertas de amianto o marquesinas. Es consultable, se puede consultar en estas tablas en el boletín. O si no, la presentación también os la pondremos a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Si nos vamos al programa 5, que era la parte de almacenamiento. Bueno, pues no había puesto el programa 3, no lo he puesto, pero bueno, similar a lo que es el programa 5, hay unos módulos de ayuda en función de los kilovatios de potencia instalados para almacenamiento en baterías. Bueno, pues se multiplicaría y se calcularía directamente la ayuda. Ayudas adicionales. La ayuda adicional que os comentaba en el programa 1 y 2, por reto demográfico, habíamos quedado que era un 5% adicional de la ayuda. Para el programa 4 y 5 no es un porcentaje adicional, sino que es un módulo adicional. Nos van a dar tantos euros por cada kilovatio de potencia que vayamos a instalar, en función de dónde se encuentre la instalación, el tamaño de la instalación, la potencia de la instalación. En el caso de las instalaciones que veíamos del programa 6, que van a ser las de energía renovable térmica, pues también la ayuda se va a calcular en función de si es para una vivienda o si es para otro tipo de instalaciones, pues en función de estos módulos y el tipo de instalación que vayamos a hacer. solar térmica, para biomasa o para geotermia, está aquí en la parte inferior, pues están aquí los módulos de ayuda que nos van a dar en función de la potencia que vayamos a instalar. ¿De acuerdo? Os decía que aquí en la página del IDAE, idai.es, bueno, barra gl, barra node, bueno, buscándolo en IDAE, si no está, se puede consultar los municipios que están dentro del listado de municipios con reto demográfico, con menos de 5.000 habitantes. Esto es importante tanto para calcular el módulo de esta ayuda, como para la siguiente ayuda que os voy a comentar ahora de ahorro y eficiencia energética. Seguimos con módulos para viviendas de propiedad pública y tercer sector, que es igual que lo anterior, pero con otras escalas, otros módulos unitarios de ayuda que corresponden. Y para el programa 6, pues también hay unas ayudas adicionales en función de si la instalación de energía térmica va a suponer una sustitución y un nuevo diseño de las instalaciones de distribución de la energía en el interior y se está haciendo una renovación completa, se están sustituyendo instalaciones anteriores por unas nuevas, bueno, pues se incorporarían estos módulos que tenemos aquí. De forma, para que lo veáis un poco esto de forma, en forma de un ejemplo, pues vamos a suponer una instalación para una pequeña empresa, en este caso es un centro comercial, entonces estaríamos en el programa 1 o 2, 1, 2 o 3, en este caso es el programa 1, como tiene acumulación le vamos a poner también una parte de almacenamiento de 200 kilovatios, que sería el doble de la potencia instalada, pues en este caso estaríamos en el programa de incentivos 1 y en el 3, ¿de acuerdo? El tipo de empresa es pequeña, en un municipio que no está sometido a reto demográfico, iríamos a las tablas, miraríamos que el módulo máximo que tiene la ayuda es 910, nuestro ratio de ayuda, nuestro ratio es, en este caso era de 1.000, porque era por el presupuesto que teníamos y la instalación instalada, estábamos hablando que era de, aquí lo tenemos, 100.000 euros, para una potencia de 100 kilovatios de potencia, tenemos un módulo de 1.000 euros kilovatio, como es superior a lo que nos aparecía en la tabla de 910, nos quedaremos con el valor este de 910, al ser una pequeña empresa lo multiplicaremos por el 35% de subvención y calcularemos la subvención que corresponde, tanto para lo que es la parte de instalación de paneles, como la parte de baterías, ¿de acuerdo? En este caso, la suma de uno con otro nos daría una ayuda en torno a un 25%. Por nuestra experiencia, todas las ayudas más o menos están entre un veintipocos por ciento y un treinta y tantos por ciento. Eso es lo habitual, por lo menos en el sector empresarial, de los proyectos que nosotros estamos ejecutando. Deciros una cosa importante, en cuanto se convoquen estas ayudas en Cataluña, pero bueno, en otras comunidades autónomas si vais a trabajar, las ayudas se van a aprobar por orden de presentación de solicitudes. En otras ayudas, en otras convocatorias, le dan dos meses o tres meses o quince días para presentar los expedientes, lo que son las solicitudes, la Administración lo revisa y voy a decir, se queda con los expedientes que mejor puntuación tiene para concederles la ayuda. En este caso, una vez que el proyecto está presentado, la solicitud está presentada a la Administración, por orden de entrada irán resolviendo e irán concediendo la ayuda. Eso significa que hay que presentar la ayuda, en este caso, para que nos la concedan y no nos quedemos sin que se agoten los fondos, interesa presentarla cuanto antes, pero interesa presentarla de forma correcta y de forma completa. Si tiene defectos de forma o falta de información, no habremos avanzado nada, porque cuando le llegue a la Administración nos la van a rechazar, nos la van a tirar para atrás y volveremos a empezar de nuevo. No vamos a coger, no se va a reservar esa fecha de entrada inicial. ¿De acuerdo? Entonces, es importante hacer una presentación o una solicitud completa, con toda la documentación completa y bien presentada, para que no existan requerimientos posteriores, porque eso nos desarmaría el tema de los plazos. La Administración tiene que resolver en un plazo de seis meses, si en un plazo de seis meses no ha respondido favorablemente, se entenderá que es una desestimación de la ayuda. Y después, una vez que nos llegue la resolución favorable de la ayuda, que estará en principio dentro de esos seis meses, tenemos un plazo para ejecutar las obras, la instalación, de 18 meses. Dentro de esos 18 meses tendremos que aportar a la Administración toda la justificación de que el proyecto se ha ejecutado y se ha pagado correctamente. Importante, el beneficiario de la ayuda siempre va a ser el propietario o, bueno, yo iba a decir el propietario, el titular de la instalación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un tema importante, porque si hay actuaciones que están en formato, que se van a adquirir en forma de leasing o en forma de renting, no serían subvencionables en este caso, porque en principio ni el renting ni el leasing van a ser solicitantes de la convocatoria de ayuda. ¿De acuerdo? La siguiente ayuda que os quería anticipar o comentar es algo que se está publicando ya en diferentes comunidades autónomas. En otras comunidades autónomas, bueno, anteriormente ya se había publicado a principio de año, el año pasado, y este año se vuelve a publicar. Es una ayuda para actuaciones de rehabilitación energética en cualquier tipo de edificios, ¿de acuerdo? Pero solamente se va a ejecutar o antes se va a realizar en los municipios que estén incluidos dentro del listado de reto demográfico. Lo que decimos, municipios con menos de 5.000 habitantes o municipios no urbanos con menos de 20.000 habitantes. Lo mejor es ver la tabla y ver si el municipio se encuentra ahí. Y aquí se va a recoger en forma de subvención las actuaciones que estén orientadas a mejorar la envolvente térmica, la eficiencia energética, la eficiencia energética, la eficiencia térmica de lo que son los edificios. Todo tipo de edificios, residenciales, industriales, de uso individual o de uso colectivo, ¿de acuerdo? Entrarán todas las obras de mejora de envolvente térmica, las mejoras de eficiencia energética de las instalaciones térmicas, tales como la sustitución de energía convencional por térmica solar, biotermia, biomasa, la mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de generación, no incluidos anteriormente, como la bomba de calor y después sistemas de regulación, control y emisión de las instalaciones térmicas. Todas estas inversiones que se hagan en estas tareas serán subvencionables. Y adicionalmente también el tercero es cualquier tema de instalación o de mejora de instalaciones de iluminación. Generalmente estos son los proyectos típicos de sustitución de luminarias por LED, por otras más eficientes, ¿de acuerdo? Y como os digo, es tanto para viviendas unifamiliares, viviendas colectivas o viviendas de cualquier otro uso. Y dentro de cualquier otro uso tenemos desde hospitales, colegios, oficinas, industrias, etc. Hay un requisito, los edificios que pueden incluirse dentro de estas rehabilitaciones tienen que estar construidos antes del año 2007, ¿de acuerdo? Entonces, edificios construidos con posterioridad a esta anualidad no entrarían, no serían objeto de esta subvención. Y la subvención, pues en función del tipo de actuación que se vaya a hacer, para actuaciones de reducción de la envolvente térmica, un 50%, para mejora de la eficiencia de las instalaciones térmicas, un 40% y para cambio de sistemas de iluminación, un 20%. Y una cosa importante, para que las actuaciones sean subvencionables, tienen que tener una reducción de los consumos energéticos, de la energía primaria, que no sea renovable, tiene que tener una reducción de un 30% y además tiene que mejorar al menos en una letra el certificado o la calificación energética del edificio, ¿de acuerdo? Y, por mi parte, esa es un poco la visión que os quería dar. Deciros que hay que estar pendientes de las ayudas. Estas ayudas, en principio, van a estar abiertas. Bueno, las últimas estas se abren y te van a dar un mes, dos meses para presentar las solicitudes de ayuda. Las de los paneles, las de autoconsumo, sí que van a estar abiertas durante más tiempo, pero otras ayudas nuevas que vayan surgiendo, que surgirán, y otros fondos nuevos que tienen las propias comunidades autónomas para rehabilitación de edificios públicos, pues son ayudas que se van a gestionar de forma muy rápida. Entonces, si os interesa, tenéis que estar muy pendientes o hacer las consultas. Ahí siempre nosotros estamos dispuestos para recibir consultas y daros un poco la visión para anticiparse. Hay que estar preparados antes de que salgan las convocatorias de ayuda. Y, por mi parte, eso es todo en la presentación. Oscar, ¿sí? Sí, Alberto. Sí. ¿Seguimos con Alberto? Claro. Vosotros mismos, o sea, tenéis el tiempo que consideréis y os lo vais combinando. Por mi parte, simplemente, es el tema del chat. Vale, pues empiezo yo, entonces, si quieres... Ah, sí, tengo una pregunta. Perdona, que nos pide Anastasia. ¿La ayuda adicional en el programa 4, residencial, sería incluida la instalación de una superestructura necesaria para la instalación de placas fotovoltaicas sobre cubierta curva con revestimiento de chapa metálica? Sí, sí. En principio, todas las inversiones que estén relacionadas, las que sean necesarias para hacer el proyecto, sí. Ahora, si lo que se va a instalar es una superestructura con un diseño arquitectónico que es más elevado que... Bueno, al final, o sea, sí va a ser subvencionable. Pero veis un poco que si nos estamos excediendo del coste de la instalación, nos van a aplicar unos máximos. Pero, en principio, una instalación convencional con una instalación soporte convencional, o sea, convencional, con unos costes razonables, pues entraría dentro de lo que son los costes subvencionables. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Gracias, Óscar. Toda la obra. Alberto, cuando quieras. Vale. Gracias, Alberto. Gracias, Óscar, por la presentación. Muy interesante. Sí, Óscar. Bien. Bueno, voy a compartir pantalla. Perfecto, ya la vemos bien. Perfecto, ¿verdad? Sí, perfecto. Gracias, Alberto. Lo primero, gracias por invitarnos a hoy. Me presento, yo soy Alberto Moreta, el director general de IBC en España. y Latinoamérica. IBC es una compañía multinacional con origen en Alemania. Nacimos hace 40 años y somos el partner tecnológico de GreenNet aquí en España para todo el tema de instalaciones fotovoltaicas. Entonces, bueno, nos han dado la oportunidad de transmitir un poco el know-how y el conocimiento que tenemos en instalaciones fotovoltaicas y es un poco la jornada que queremos hacer hoy con vosotros. Es cierto que el tema de fotovoltaica, el tema de autoconsumo es muy amplio. Nosotros tenemos algunos seminarios, algunos módulos, unos, no, varios módulos específicos de este entorno, de unas dos horas. Hoy tenemos una hora, más o menos, para dejar unos 15, 20 minutos al final para dudas, preguntas y compartir un poco de impresiones con vosotros. Por lo cual, la idea de la jornada de hoy, en la parte que a mí me toca, es presentaros un poco la visión general de lo que es una instalación de autoconsumo. Seguramente muchos de vosotros ya tengáis experiencia sobrada y conozcáis al detalle, hayáis desarrollado incluso, construido alguna instalación fotovoltaica de autoconsumo, pero habrá muchos de vosotros que no, que estáis un poco aterrizando en este campo. Entonces, por desgracia, la idea no es entrar en el detalle, tenemos algunos módulos específicos, específicos de paneles, específicos de inversores, específicos de estructura, específicos de aumentar cuotas de autoconsumo, específicos de cálculo de rentabilidades, de cálculos de producciones. Hay mucho, mucho detalle en lo que es una instalación fotovoltaica. Yo os digo, la idea de hoy es tener una visión general. Entonces, lo hemos dividido en tres bloques la presentación de hoy. Básicamente, el primer bloque es explicar un poco qué es el autoconsumo fotovoltaico. La normativa de aplicación para el autoconsumo fotovoltaico está vigente desde 2019. Es un cambio importante, un cambio radical desde lo que veníamos teniendo en cuanto a regulación y normativa hasta esa fecha, hasta la aparición de ese real decreto. Entonces, no vamos a entrar en el detalle, no hay tiempo de toda la regulación. Sí que en la presentación he querido dejar un poco un resumen, como la vais a tener después accesible. Podéis revisar el resumen que hemos dejado preparado, pero sobre todo, haceros referencia a qué reales decretos son de aplicación y qué normativa es de aplicación. Y nada, daros los tips básicos, dejaros el resumen en la presentación y tener la indicación de qué reales decretos o qué normativa aplica para que, si hay cualquier duda, luego podáis revisar esos documentos. El bloque 2 sería ya más concretamente cómo diseñar una instalación de autoconsumo, los cuatro o cinco conceptos básicos de diseño, qué equipos incluye una instalación fotovoltaica, estamos hablando cuando comentamos temas de otras de autoconsumo, de autonomía, de autarquía y la viabilidad económica de un proyecto. Y en el módulo 3, vamos a hablar de una solución autoportante, tenemos nosotros que hemos incorporado en el mercado, que creo que es interesante para vosotros porque es una solución autoportante que no requiere perforación y fijación a la cubierta y es de bajo lastre. Y también las aplicaciones del vidrio fotovoltaico para integración. Básicamente esos van a ser los tres bloques. Como digo, tenemos una hora más o menos y si queréis cualquier duda la vais escribiendo, la vais incorporando al chat y al final hacemos un repaso y comentamos dudas y cuestiones. Nada más, un saludo por parte de nuestro fundador y director de la compañía, el señor Mester. Como digo, la compañía se fundó hace ya 40 años y nos dedicamos solo a hacer fotovoltaica. Somos desde nuestro origen expertos en sistemas fotovoltaicos y no estamos diversificados ni en otros negocios ni en otras fuentes. Nuestro socio aquí en España, Aguínet, es el especialista, el experto en la construcción, instalación y tramitaciones también de las subvenciones con la ayuda de otros compañeros, como hemos visto antes. Entonces vamos a ir directamente a explicar qué es el autocósumo fotovoltaico. Antes de eso sí que quería poner cosas en común. Cuando hablábamos de una instalación fotovoltaica básicamente podríamos hablar de dos tipologías diferentes. Lo que son instalaciones aisladas y lo que son instalaciones interconectadas. Las instalaciones aisladas de red tienen que ser autosuficientes tanto en generación como acumulación. Es decir, la típica vivienda en el campo que no tiene acceso a la red pública y necesitamos generación eléctrica con fotovoltaica hoy en día por las capacidades y el avance tecnológico es perfectamente viable con lo cual tendríamos que instalar paneles, inversores y baterías y la propia instalación alimentaría la vivienda. Esa es una tipología y la otra tipología es cuando estamos interconectados a la red y dentro de esta tipología a su vez podríamos abrir dos tipos diferentes. Lo que son instalaciones interconectadas a la red para venta de energía. Es decir, estas instalaciones estarían conectadas directamente a la red de distribución y su objetivo sería producir toda la energía, la máxima energía posible para inyectar en la red como una central de generación o más. Se incorporaría al sistema eléctrico nacional y funcionaría como si fuera una hidroeléctrica, una térmica, una nuclear, en cierta escala, obviamente. Pero el objetivo de este tipo de instalaciones es la generación, comercialización y venta de esa energía al sistema eléctrico. Normalmente, por temas económicos, este tipo de instalaciones son viables a partir de cierto tamaño, por factor de escala. Ese tipo de instalaciones se están haciendo hoy en día, se han venido haciendo en el pasado, pero suelen ser instalaciones ya grandes, lo que llamamos nosotros utility scale. Normalmente suelen ser el terreno, por el tamaño. Y esa sería otra tipología en la que no vamos a entrar hoy. ¿En qué tipología vamos a entrar hoy? En las instalaciones también interconectadas a la red, pero a través de la red interior de un consumidor. Por eso estamos hablando de autoconsumo, porque es importante explicar que nosotros nos vamos a conectar en la red interior. Cuando hablamos de red interior, siempre es aguas abajo del contador de facturación de nuestro punto de consumo, de nuestro entronque con la red. Por lo cual, ¿cómo va a funcionar? Pues toda la energía que nosotros producimos y al estar conectados en la red interior, inicialmente, primero, se va a consumir en nuestra propia instalación y lo que sobre se va a ir hacia el siguiente punto de consumo, es decir, va a salir por la red, por nuestro contador, hacia el siguiente punto de consumo conectado en la misma red de distribución pública. Y lo que no completemos con nuestra generación, lo contrario, va a venir de la red, va a entrar por nuestro contador de generación y se va a complementar con la energía que nosotros estamos produciendo para alimentar todo el consumo eléctrico que tengamos en nuestra instalación, en nuestra instalación de consumo. Entonces, entendemos que por autoconsumo, el que un consumidor produza su propia energía en una instalación de generación fotovoltaica. Aquí, como he explicado, estamos hablando de que estamos interconectados en la red interior, en nuestra red interior y en el mismo lugar de consumo. Eso se denomina también generación distribuida, la producción de energía en el propio lugar de consumo. Si os dais cuenta, estamos hablando de tecnologías de generación un poco diferentes a las clásicas, porque una luna hidroeléctrica todos consumimos en nuestra casa, en nuestra empresa, en nuestra industria, pero ¿de dónde viene la energía? A través de la red puede venir de una hidroeléctrica que esté a 150 kilómetros o de una nuclear que esté a 500 kilómetros. En este caso, cuando hablamos de generación distribuida, que es el caso del autoconsumo fotovoltaico, vamos a tener nuestro punto de generación encima de nuestro tejado o en nuestro propio terreno. Como he explicado antes, es importante entender que lo que nosotros estamos generando con la instalación de autoconsumo, inicialmente, primero siempre se va a consumir en nuestro punto de consumo y en caso de producir más de lo que se está consumiendo, ¿se podrá mandar hacia la red o no? Ya vamos a ver diferentes casuísticas. Y lo mismo, el total consumido, el objetivo, hay mucha gente que todavía tiene dudas con esto, ¿no? Cuando instalas una, cuando haces una instalación de fotovoltaica en tu cubierta o en tu terreno o en una instalación de autoconsumo, si te puedes desconectar de la red, si todo lo que va a producir la fotovoltaica es suficiente para alimentar la totalidad del consumo propio, esta tipología, como he explicado antes, no es su función. Su función es la de complementar y funcionar en paralelo con la red de distribución. Es decir, lo que nos falte va a venir de la red y lo que nos sobre se va a ir hacia la red. Si no, estaríamos hablando ya de la tipología que comentaba antes de instalaciones aisladas. Como autoconsumo fotovoltaico tenemos que tener en cuenta que no solo estamos impulsando las renovables y fomentando el ahorro energético y evitando el cambio climático, ¿no? También tiene un componente importante, obviamente, que es el económico y estamos hablando de unos ahorros importantes en nuestra factura eléctrica, y también es muy importante hoy en día que somos todos más conscientes de ello por el aumento de los precios de la energía, el tener una mayor independencia de los cambios, subidas, fluctuaciones del precio de la tarifa eléctrica. Esto a nivel residencial hoy en día también es interesante porque todos estamos sufriendo las subidas de precio. Ya veníamos analizando también esta parte en el modelo financiero, sobre todo para empresas, porque al final, en definitiva, si somos capaces de producir y consumir un porcentaje que es, cuanto más alto mejor, un 20%, un 40% de la energía que consumimos somos capaces de autoproducirla, hay que tener en cuenta que la fotovoltaica tiene unos costes de generación que vienen determinados sobre todo por la inversión inicial, lo que llamamos CAPEX. Obviamente, luego a nivel explotación, los costes de explotación, los costes operativos, los OBEX, en fotovoltaica prácticamente son nulos porque no tenemos combustible, no tenemos un coste fijo de alimentar a un combustible de nuestra generación, al final nuestro combustible es el sol, que es gratis, sale todos los días, casi todos, y los costes de mantenimiento de una instalación fotovoltaica son súper, súper bajos, estamos hablando de unas previsiones anuales y básicamente de limpieza de los paneles que dependerá un poco de la ubicación, índice de pluriosidad, suciedad en el ambiente, contaminación y demás, lo estamos hablando de una, dos, tres limpiezas al año y una o dos previsiones depende un poco del tamaño de la instalación. Lo cual es lo que nos permite fijar un coste de generación con la fotovoltaica relativamente bajo, vamos a analizar cuánto cuesta generar un kilovatio hora una instalación fotovoltaica, que va a depender obviamente del tamaño de la instalación y determinadas y determinadas de instalación, todas las instalaciones son iguales, pero podríamos estar hablando a lo mejor tres, cuatro, cinco céntimos por cada kilovatio hora que generemos con nuestra instalación. Entonces, ya no solo el precio, sino que ese precio lo vamos a tener mantenido durante toda la vida útil de la planta. Estamos hablando que como mínimo podríamos considerar 25 años. Nosotros los modelos cuando trabajamos para proyectos grandes, tanto para financiación para bancos como el análisis económico para fondos de inversión o el cliente final que quiere tener claro cuál es el modelo financiero de su proyecto, pues normalmente lo hacemos a 25 años, en algunos casos a 30 años porque a 25 años es cuando tenemos la garantía de potencia de los panes. Es decir, tenemos la potencia garantizada con una degradación anual, pero garantizada hasta el año 25 que no va a bajar de esa degradación prevista natural de los paneles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a poder tener un coste fijo asegurado ya de parte de la energía que estamos consumiendo garantizado durante como mínimo esos 25 años. Entonces, para empresas en los que sus costes operativos son, impactan mucho en su modelo económico, pues tener parte y, claro, y de los costes operativos, si un coste operativo importante es el consumo eléctrico, como es hoy en día en muchos casos, pues tener garantías de parte de su energía a un precio fijo es muy importante para ellos, ¿no? A nivel aseguramiento, a nivel competitividad, al final, si dos empresas del mismo sector que son competencias una de otro, una de otras, si uno tiene una instalación fotovoltaica y el 40% de su energía viene a través de su fotovoltaica y ese coste de energía lo tiene asegurado y la otra no, ahora en esta situación, por ejemplo, de subida desorbitada, de los costes energéticos, pues va a ser mucho más competitiva que la empresa de competidora suya que no tiene cubiertos esos riesgos. En definitiva, es como si hiciéramos un seguro de cobertura de precio de parte de nuestra energía. Bueno, básicamente, el autoconsumo, no el autoconsumo fotovoltaica, sino el autoconsumo fotovoltaica es realmente sencillo, no tienen la complejidad ni de un ciclo combinado, ni de una hidroeléctrica, ni ni siquiera de una instalación de energía aérea. Tienen una ventaja importante que es la escalabilidad. Al final, podemos hacer una instalación fotovoltaica con un panel, con 10, con 100, con 1.000 o con 1.000.000 de paneles. Al final, es ir poniendo un panel detrás de otro y el inversor o inversores, que son los equipos que convierten la corriente continua de los paneles en corriente alterna y sincronizar con la red a la que estamos conectados. Básicamente, tendríamos cuatro diferentes bloques en una instalación fotovoltaica. El bloque 1 sería la instalación de generación que viene que está compuesta por los paneles y por la estructura de montaje donde vamos a ubicar esos paneles, bien sea cubierta, bien sea terreno, bien sea una marquesina, etc. La instalación 2 es la instalación o el bloque 2 sería el bloque de inversor o inversores que es el que convierte, como os decía, la continua de los paneles en alterna y sincroniza con la red de distribución. Estamos hablando que la red de distribución sería esta. Entramos a nuestra instalación interior a través del contador de facturación y nosotros ya nos estamos conectando en el mismo punto donde están conectados todos los consumos interiores, bien sea en un residencial o bien sea en un industrial. El bloque 3 sería el sistema de control donde mediríamos el flujo energético para saber exactamente cuánto estamos cogiendo de la red, cuánto está consumiendo nuestra instalación de consumos, cuánto está generando la fotovoltaica y cuál es la diferencia. Esto lo vemos aquí en un pantallazo de una aplicación online de instalaciones residenciales donde puedes ver instantáneamente cuánto está generando en este caso la instalación fotovoltaica estaría generando 3 kilovatios de generación y está yendo a través del inversor a los consumos que en ese momento tiene 1,34 de consumos por lo cual vemos que sobraría energía en este caso como tiene esta instalación tiene acumulación pues lo estaríamos mandando a las baterías para aprovecharlo en un momento posterior si no tuviéramos baterías o las baterías ya estuvieran cargadas ese extra iría hacia la red ahora mismo aquí no aparece flujo de energía porque se está completando toda nuestra generación entre el consumo y mandarlo a acumulación si en determinado momento aquí arrancamos máquinas o más consumos y subiéramos a 4 kilovatios pues aquí seguiríamos generando lo mismo y según como configuráramos el sistema con nuestros equipos de control podríamos optar o por cogerlo de baterías o por cogerlo de la red si no tuviéramos baterías obviamente lo que nos faltara aquí de consumo se vendría a través de la red os he dejado aquí unos links para unos vídeos básicos pero bastante intuitivos de cómo funciona un poco el autoconsumo tanto en residencial como en comercial con y sin acumulación perdón como vais a tener por tanto las presentaciones luego tenéis acceso a estos links con lo cual os recomiendo que os veáis posteriormente entonces en cuanto a normativa básicamente estamos hablando del Real Decreto 244 de 2019 donde se regulan las condiciones administrativas técnicas económicos para el autoconsumo se definen todas las modalidades y toda la casuística que nos podemos encontrar hoy en día en lo que está permitido para instalaciones de autoconsumo os dejo aquí bueno aquí tenéis el Real Decreto ya os digo es una normativa amplia y es tensa no podemos entrar en detalle aunque luego os dejo aquí un pequeño resumen pero sí que sobre todo dejaros que sepáis cuál es el Real Decreto que no sea esta aplicación sí que os he hecho un pequeño resumen para tener todos claro los escalones de potencia en qué influyen en cuanto a la tipología de instalaciones y a la normativa no a la normativa sino a los requerimientos que aparecen en la normativa pues básicamente tendríamos cinco escalones de potencia parte de arriba veis que son instalaciones de menos de kilovatios nominales entre 10 y 15 kilovatios nominales cuando hablamos de nominal hablamos de la potencia de inversor y cuando hablamos de pico hablamos de la potencia instalada de paneles esto es otro y también en cuanto a diseño luego vamos a hablar un poco de diseño pero lo comento ahora para que entendáis la diferencia entre potencia pico y potencia nominal os digo la pico es de paneles y la nominal es de inversores la pico es en continua la parte de paneles y la nominal es en alterna es la salida ya del inversor y siempre sobredimensionamos más potencia pico que más potencia nominal porque obviamente los paneles van a producir según la irradiación que los lleve depende de normalmente la potencia pico se da según la ficha técnica del módulo en condiciones estándar de medida que es con una irradiación concreta con una temperatura ambiente concreta con un espectro concreto entonces obviamente no siempre vamos a tener esas condiciones en nuestros paneles y por tanto para poder aprovechar bien el inversor la potencia de inversor que estamos instalando normalmente se requiere poner más potencia pico por las pérdidas que vamos a tener tanto de suciedad como de pérdidas de cableado etcétera para que a nuestro inversor le llegue como mínimo la potencia para la que estamos diseñando la planta por ejemplo si pusiéramos 100 kilovatios de paneles y un inversor de 100 kilovatios jamás veríamos nuestro inversor funcionando al 100% de potencia pues normalmente estamos sobredimensionando depende de las tipologías de instalación y demás entre un 15 y un 30% es decir si ponemos un inversor de 100 kilovatios pues vamos a hacer una instalación con 120 kilovatios pico de paneles ¿qué va a ocurrir? pues que en determinadas horas a lo largo del año estamos hablando de horas ni siquiera días pues a lo mejor durante tres o cuatro días del año dos o tres horas a lo largo de esos días pues vamos a a nuestro inversor le va a llegar más potencia fotovoltaica de la que de su nominal de los 100 kilovatios pues a lo mejor le llega a 105 108 110 y se va a autolimitar nunca va a dar más de esos 100 kilovatios pero es una limitación electrónica ni sufre el inversor ni tiene que parar el inversor entonces a costa de perder esas dos o tres horas esa pequeña potencia además el resto del año el resto de horas vamos a tener siempre una potencia más elevada en nuestro inversor esos son criterios criterios técnicos de ISEN entonces aquí estamos hablando de potencia nominal y tenemos cinco escalones aquí están representados cuatro porque el quinto ahora os explico cuál es la diferencia de menos de 10 kilovatios de entre 10 y 15 entre 15 y 25 y entre 25 y 100 kilovatios el quinto escalón que no está aquí sería de instalaciones de más de 100 kilovatios y la diferencia es que ya no se hace compensación de los excedentes de la energía que estamos produciendo de más que nos pueda sobrar instantáneamente respecto a nuestro consumo estas cuatro modalidades permiten hacer compensación de excedentes y la quinta que es a partir de 100 kilovatios ya no lo permite y ya tiene que ser comercialización ya tenemos que negociar con nuestra comercializadora a la venta de esos excedentes bien es viable la diferencia en estos cuatro primeros escalones básicamente tenemos aquí seis seis puntos importantes en cuanto a las tramitaciones pueden requerir memoria técnica o pueden requerir proyectilizado hay que tramitar el permiso de acceso y conexión a la red pública porque aunque nosotros estemos conectados en la red interior como podemos tener excedente que salga hacia afuera podemos afectar a la red pública si tenemos compensación de excedentes o no y si tenemos compensación de excedentes en cada caso como se tramita o que se requiere la inspección inicial realizada por Oroca y el tipo de instalación fotovoltaica que aplica en cada escalón básicamente las diferencias entre los dos primeros escalones entre 10 y 15 kilovatios es si requiere memoria técnica memoria de perdón menos de 10 kilovatios o si ya requiere proyecto visado entre 10 y 15 esos dos primeros escalones respecto al siguiente la diferencia importante es que la compensación de excedentes es automática no hay que realizar ningún trámite nos lo va a hacer directamente nuestra comercializadora y que la tramitación para el permiso de acceso y conexión a la red pública simplemente es rellenar un formulario y un documento ya a partir de 15 kilovatios sí que se requiere tramitarlo con la distribuidora de la red a la que estemos conectados nos tiene que dar autorización y condiciones de acceso y conexión y también la compensación de excedentes hay que negociarlo con la comercializadora no con la distribuidora entonces y respecto al último escalón a 25 kilovatios la única diferencia es que la inspección inicial no hace falta salvo que sea mayor de 25 kilovatios y en cuanto a tipologías de instalación fotovoltaica esto es importante para nosotros porque nos define equipos como puede ser el inversor hay que saber si estamos conectándonos a una red trifásica o una red monofásica existente en nuestra instalación entonces para instalaciones de menos de 15 kilovatios podemos encontrarnos ambas cosas puede ser una instalación monofásica o trifásica y nuestra instalación la deberíamos hacer según lo que tengamos en nuestra red interior lo más recomendable obviamente es a ver si es monofásica no podemos poner trifásica tenemos que poner monofásica obviamente si es trifásica sí que podríamos poner monofásica o trifásica pero la recomendación es poner trifásica para que sea una instalación equilibrada entonces a partir de 15 kilovatios sí que únicamente estamos hablando de instalaciones trifásicas en comercial como en residencial como en industrial con lo cual nuestra instalación fotobotica también sería trifásica esto es un resumen esto muchos lo conoceréis de hecho lo deberíamos conocer todo porque al final todos tenemos una factura eléctrica en nuestra casa pero incluso los que somos del sector por desgracia nos cuesta entender una factura eléctrica pero sí que es importante entender la estructura de tarifas que tenemos sobre todo porque ha variado desde junio de este año de manera importante no solo esto es un cambio importante no solo el aumento que estamos teniendo en los costes del kilovatio hora sino también las estructuras de tarifa son claves para optimizar nuestros costes energéticos tanto en residencial como en industria entonces aquí esta parte de la tabla tarifa de acceso actual ya no es actual esta era la que era vigente hasta junio de 2021 y esta parte de la tabla la de nueva tarifa de acceso es la que es vigente desde entonces entonces han cambiado las tarifas de acceso hasta junio digamos lo que todos conocéis las tarifas 2.0 con discriminación horaria entre 10 y 15 kilovatios hasta 10 kilovatios entre 10 y 15 kilovatios de más de 15 kilovatios ya tarifas con conexión en media tensión alta tensión tenemos mucha diferenciación de tarifas ahora todas es importante entender si veis aquí en la tabla veis que todas las tarifas de hasta 15 kilovatios que podían ser básicamente las residenciales que podían ser tanto monofásicas como trifásicas todas tienen un único periodo de potencia y pueden tener uno dos o tres periodos de energía bueno sabéis que la tarifa eléctrica la factura eléctrica que nos llega normalmente tiene dos componentes el coste por potencia en este tipo de tarifas era la potencia que teníamos contratada para nuestra vivienda y luego el coste energético el kilovatio hora de podíamos 5,5 kilovatios o sea perdón 5,5 kilovatios y aunque no estuviéramos en ella tuviéramos todo apagado no tuviéramos consumo nos llegaba una factura con un importe importante en cuanto a por la potencia contratada que tenemos si tenemos un consumo además nos llega pues la parte de los kilovatios hora hoy en día todas estas tarifas lo que antes eran las 2.0 y 2.1 en las diferentes modalidades se han unificado en una única tarifa la 2.0 TD con dos periodos de potencia y tres periodos de energía ya conocéis como Punta Llano y Valle y en periodos de potencia han aparecido dos sobre todo con la idea de fomentar un poco el vehículo eléctrico por ejemplo hoy en día se tienda la electrificación de los consumos también el tema de las aerotermias desacondicionados y demás si tenemos una franja horaria que tengamos claro con el ejemplo del coche eléctrico es muy sencillo lo vamos a cargar por la noche con lo cual nos interesa tener dos periodos de potencia uno en el que podamos contratar más potencia disponible en nuestra instalación porque normalmente el cargador del vehículo eléctrico si queremos que sea de carga rápida va a ser de bastante potencia entonces nos permite ahora ya tener dos periodos de potencia igual que tenemos tres periodos de energía ahora ya hay una única tarifa para todas estas potencias que había antes entonces básicamente para residenciales es lo que nos vamos a encontrar ya para potencias de más de 15 kilovatios todavía en baja tensión conexión en baja tensión vamos a tenerla 3.0 que ya directamente si os fijáis ya el resto de tarifas son todas de seis periodos de potencia y seis periodos de energía cada tarifa tendrá un precio diferente según la comercialización con la que estemos trabajando y básicamente la diferencia es los escalones de potencia y niveles de tensión a las que nos estamos conectando esta 3.0 la diferencia es que todavía nos estamos conectando en baja tensión nos permitiría conectarnos entre 15 kilovatios y los 450 kilovatios que es la potencia máxima para conectar en baja tensión a partir de ahí ya nos van a obligar a conectar en media tensión con lo cual nos obligarían a poner un transformador con lo cual esta es interesante porque te ahorras costes de transformador de instalaciones de interconexión y demás sobre todo para potencias entre 15 y los 200 250 kilovatios potencias de tamaño medio ya si tienes más potencia llegar a los 450 te puede interesar hay que analizar muy bien los costes de tarifas las ofertas de las comercializadoras pero bueno os dejo aquí esta tabla para que veáis un poco cuál ha sido la transición de las tarifas anteriores volviendo al autoconsumo si estamos hablando de una instalación residencial porque tenéis unas cifras en la cabeza una vivienda pequeñita de 70 metros cuadrados para 3 4 personas podemos estimar el consumo obviamente esto va a variar mucho de unas viviendas a otras y simplemente es por hacer una estimación porque tengáis una idea porque luego va a depender si la calefacción es eléctrica o es a gas si hay vitrocerámica o hay cocina a gas si estamos en una zona en el sur de España que hace falta aire acondicionado de manera importante en verano y el aire acondicionado tiene un consumo elevado pero bueno por tener una referencia estaríamos hablando de una vivienda pequeña de 70 metros cuadrados para 3 4 personas necesitaríamos unos 3 kilovatios de fotovoltaica para cubrir 40% hemos estimado aquí en este cálculo de nuestro de nuestro consumo eléctrico porque es no es el objetivo como decía antes no es cubrir la totalidad del consumo porque obviamente nuestros consumos durante la noche o consumos durante días nublados no los vamos a poder cubrir con fotovoltaica lo cual no estamos buscando un objetivo de cubrir el 100% de la energía estamos buscando el equilibrio entre nuestro consumo y nuestra generación que se adapten esas dos curvas lo mejor posible porque luego veremos que es lo más interesante en cuanto a la rentabilidad de un proyecto fotovoltaico entonces si conseguimos hacer una instalación equilibrada en cuanto a las curvas de consumo y generación estaríamos hablando de una amortización entre 6 y 10 años depende de de este cuadre de las dos curvas del tamaño de la planta de si hay costes extras en nuestra instalación pero básicamente estaríamos hablando de 6 y 10 años y además lo que se ha explicado en la presentación anterior hoy en día tenemos una ventaja importante en cuanto a las líneas de ayudas este cálculo que hemos hecho aquí de 6 a 10 años consideradas las líneas de ayuda y beneficios fiscales que ayudarían a amortizar más rápido la instalación reduciríamos este tiempo de retorno y aumentaría la rentabilidad de la instalación básicamente ya hemos explicado en la presentación anterior todo el tema de ayudas en exgeneration del Real Decreto 447-2001 pero también os dejo aquí un comentario que es conveniente que veáis en cada localidad están apareciendo muchos ayuntamientos ya desde hace un par de años están bonificando a través de reducciones en el IBI la inversión en instalaciones de fotovoltaica entonces no es en todos los ayuntamientos cada vez es en más cada uno además tiene una una tipología diferente de reducción 50% del coste de la instalación durante los tres primeros años en el IBI ¿no? 50% del IBI todo el coste de inversión durante los cinco primeros años sí que os digo que hay algunos casos prácticos que ya tenemos en algunos ayuntamientos en el que prácticamente sólo claro si estamos hablando de una vivienda unifamiliar grande de metros construidos pues a lo mejor 200 300 metros cuadrados en una parcela de 1.500 o 2.000 metros cuadrados pues como sabéis pueden estar parando IBI de 1.200 1.500 1.800 euros o más dentro del municipio si tenemos una reducción del 50% de ese coste estaríamos hablando ya de claro que en nuestra instalación si hacemos una instalación de 3-5 kilovatios que podemos estar hablando de los y hacemos el el ratio a 1-1.2 euros por kilovatio instalado pues estaríamos hablando de 5.000 6.000 euros podéis hacer los números rápidos prácticamente con la reducción del IBI se amortiza en los 3-4 primeros años casi sin tener en cuenta los ahorros de energía por lo cual esto sí que os recomiendo que lo miréis en cada caso en el municipio lo que os comentaba en cuanto a normativa básicamente estos dos estos dos documentos el el Real Decreto 244-2019 y obviamente el el RBT que es el el específico para cualquier tipo de instalación en baja tensión donde se incluyen todas las ITCs de aplicación sí que es cierto que hay una última versión la novena edición de este año de 2021 los cambios son pocos hay algún cambio en alguna ITC no me parece que se añade pero como instalación eléctrica que es una instalación fotovoltaica y además nos estamos conectando a una instalación eléctrica tenemos que conocer obviamente y es de aplicación el RL aquí como os decía voy a pasar rápido os lo dejo aquí es un resumen de las figuras de cómo funciona el autoconsumo la normativa un resumen las diferentes tipologías instalación interior en próxima autoconsumo individual colectivo aquí tenemos unos solo de autoconsumo colectivo tenemos un seminario específico que también son dos horas con lo cual es posible condensar e intentar explicar todo en la hora que tenemos hoy quería daros una misión general como decía la única esto lo dejo aquí en la presentación veis diferentes tipologías que aplica en cada caso vamos a pasar básicamente a cuáles son los conceptos generales criterios principales de diseño de una instalación de autoconsumo podríamos hablar que tenemos cuatro posibles criterios tenemos que considerar los cuatro no son excluyentes depende de lo que nos encontremos en cada instalación pues el diseño nos va a influir o lo va a determinar uno de ellos o varios básicamente son la superficie que tengamos disponible el perfil de carga respecto al perfil de regeneración las condiciones de interconexión y las condiciones económicas por ejemplo claro a lo mejor nuestro consumo el punto B nos permitiría o sería interesante hacer una instalación relativamente grande a lo mejor podemos requerir si estamos hablando de un residencial y estamos hablando de una instalación grande pues a lo mejor ya porque tenemos aerotermias porque tenemos piscina climatizada porque tenemos certificado solar radiante etcétera coche eléctrico a lo mejor podríamos instalar una fotovoltaica de autoconsumo de 10, 12, 15 kilovatios incluso más pero ¿qué ocurre? a lo mejor no tenemos superficie disponible ni en nuestra cubierta ni en nuestro terreno esto ocurre mucho pues en vivienda en vivienda vertical ¿no? que no tenemos superficie disponible o en el caso nosotros trabajamos mucho con el sector hotelero porque es un perfil de cliente tipo muy interesante para el autoconsumo porque tienen un consumo continuo un consumo elevado 24, 7 que llamamos nosotros lo que hablamos en el punto B que se ajuste el perfil de carga con el perfil de generación y claro es muy diferente los hoteles de ciudad de edificio verticales donde arriba en la cubierta básicamente no tenemos espacio para montar fotovoltaica porque arriba están todas las máquinas de aire acondicionado casetas de ascensores los paneles de obligación por CTE térmicos pues ahí aunque pudiéramos instalar una fotovoltaica grande no tenemos espacio es un criterio que siempre tenemos que tener en cuenta el criterio B es lo contrario ¿no? en fotovoltaica de autoconsumo interesa ajustarnos siempre lo máximo posible a la curva de consumo eso no quiere decir que tengamos que estar autoconsumiendo siempre el 100% ¿no? lo que sí que es cierto que cuando hacemos los modelos financieros y los análisis económicos vemos que interesa siempre a partir del a partir del 70-80% de 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 autoconsumo la cuota de autoconsumo es de todo lo que producimos cuántos somos capaces de autoconsumir y el resto mandarlo a red es decir en una cuota de autoconsumo del 70% el 70% de todo lo que producimos lo estamos autoconsumiendo y el 30% lo estamos mandando hacia la red a partir de ese 70% es es interesante los los números salen muy bien a nivel retorno de inversión a nivel rentabilidad por debajo del 70% hay que analizarlo con un poquito más de detalle y por qué nos vamos por debajo del 70% en algunos casos pues imaginaros una industria los fines de semana cierra no tiene consumo en agosto cierra y no tiene consumo nosotros nuestra instalación va a seguir produciendo en esos momentos no lo estamos autoconsumiendo sino compensando o mandando hacia la red para hacer venta de energía es tanto compensemos como hagamos venta de energía el valor que se le da al kilovatio hora del excelente lo que se manda hacia afuera siempre es mucho menor que el valor del kilovatio hora de consumo que nos cobra a nosotros nuestra comercializadora por poner unas cifras hoy en día con las tarifas actuales pues a lo mejor estamos pagando 17 18 céntimos el kilovatio hora más impuestos por el kilovatio hora que estamos consumiendo cuando el que mandáramos hacia afuera el que mandaríamos hacia afuera en caso de no autoconsumirlo instantáneamente pues se le daría un valor en torno a un poco negociaciones luego también con la comercializadora y demás pero bueno como precio base tendríamos unos 5 céntimos el kilovatio hora pues obviamente cuanto más peso tenga el kilovatio hora que autoconsumamos respecto al kilovatio hora de excedente esos 17 18 luego harían mucho las tarifas en industrial y comercial pero bueno por tener unas cifras en la cabeza esos 17 18 respecto a los 5 es más de 3 veces el valor del kilovatio hora que autoconsumimos que el que tenemos de excedente entonces el peso de los kilovatios hora autoconsumidos siempre debe ser mayor para aumentar la rentabilidad y disminuir el pérdida de retorno de nuestra instalación y por eso hablamos de ese ratio estimado en el 70 80% luego en cuanto a los criterios en cuanto a condiciones de interconexión las limitaciones que tenemos de tamaño o de potencia que podemos hacer nuestra instalación fotovoltaica hablamos aquí de potencia contratada y capacidad de red la potencia contratada realmente no es un limitante antes si lo era ahora no tú puedes poner una instalación fotovoltaica de mayor potencia de la que tienes contratada pero ojo tenemos que tener mucho cuidado porque como estamos conectados en la red interior y tenemos un contador de compañía que es bidireccional si generamos más potencia de la contratada y la mandamos hacia afuera el contador la puede interpretar como potencia consumida en vez de como potencia excedentaria entonces hay que tener hay que tener cuidado con eso porque una cosa es la potencia fotovoltaica que instalemos y luego la energía que generemos puede ser diferente bueno es diferente de hecho estamos hablando de valores diferentes y sobre todo cuál es el resultante entre la energía que generamos y la energía que vamos a consumir luego aquí también es importante como que estaréis al tanto hay dos tipos de contadores electrónicos hoy en día el tipo 5 y el tipo 4 eso la diferencia viene por el tipo de tarifa que tenemos contratado las tarifas 2.0 td lo que veíamos antes todos los contadores electrónicos son tipo 5 porque lo que tiene ese tipo de contador es una limitación de potencia para electrónicamente si tú contratas 3.500 vatios pues se le limita a 3.500 vatios automáticamente lo que era antes el ICP el interruptor de control de potencia que te ponía la compañía para que no te pasaras de la potencia que tú tenías contratada esa función la hace hoy en día electrónicamente el contador bidireccional de compañía ese programa para la potencia que tú tienes contratada eso la ventaja que tiene hoy en día que no tienen que cambiar de ICP ni nada tú mañana quieres cambiar tu potencia contratada de 3.500 a 4.500 una llamada por teléfono instantáneamente se accede ellos acceden remotamente al contador cambian esa limitación y ya tienes la nueva potencia contratada pero el contador tiene la función del tipo 5 de limitación de potencia a diferencia del tipo 4 que se utiliza ya para las instalaciones más grandes a partir de la 3.0 TD no tiene limitación de potencia sino que tiene maxímetro entonces en una instalación a partir de 3.0 TD que tenga el contador la función de maxímetro si ponemos una instalación fotovoltaica de más potencia de la potencia que tenemos contratada se puede dar la circunstancia de que en determinado momento que tengamos cero o muy poco consumo y mucha generación estemos mandando hacia afuera energía más por encima de la potencia que tenemos contratada entonces el contador lo va a interpretar como un pico y nos lo van a lo va a registrar el maxímetro y nos lo pueden cobrar luego en la factura como como exceso de potencia todo esto hay que tener cuidado hay que verlo muy bien con los contratos de comercialización porque todo esto los contadores hoy en día son inteligentes y se pueden se pueden configurar otra cosa es que tú no lo sepas la compañía lo deja así por defecto y luego te lleves el susto cuando te llega la factura son cosas que tenemos que analizar y obviamente lo que sí que es un limitante es la capacidad de red si nuestro nuestro interruptor general de de baja tensión o de nuestro cuadro general es de 25 amperios en residencial o de 40 amperios en residencial en las grandes o de 250 amperios en uno industrial obviamente no podemos hacer una instalación fotovoltaica que estamos conectados en la red interior superior a esa a esa potencia esto básicamente nuestro instalador o con el boletín de instalación sabemos cuál es la capacidad de nuestra red interior para poder asegurarnos de que siempre vamos a hacer una instalación fotovoltaica de menor tamaño y luego las condiciones económicas de la instalación ya es buscar el equilibrio entre los costes de instalación según la tipología de estructura que tengamos que poner por la superficie disponible lo que hablábamos del equilibrio entre perfil de carga y perfil de generación al final vamos a tener un valor de instalación también podemos tener un limitante decir oye ahora mismo tengo disponible este importe tengo 10.000 euros para hacer una instalación pues para lo que da aunque tengamos superficie disponible o podríamos hacer una instalación más grande por consumos por perfil de carga pues a lo mejor nos interesa hacer una inversión económica determinada eso se nos da mucho sobre todo en comercial e industrial porque la fotovoltaica como os decía al principio es muy escalable entonces en muchos casos lo que hacemos es instalaciones por fases a lo mejor una instalación de un megavatio en una industria hacemos una instalación primero de 250 kilovatios al año siguiente lo hacemos de 500 y al año siguiente pues de lo que nos quiere es perfectamente viable dejamos siempre las instalaciones preparadas para esas posibles ampliaciones lo cual no tiene mucho misterio y siempre que tengamos superficie disponible y que generación y consumo lo 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 admita en cuanto a números pues siempre podemos aumentar nuestras instalaciones de tamaño luego ya para diseñar la instalación de autoconsumo básicamente tenemos tres equipos principales los módulos los inversores y la estructura tenemos que analizar ya a nivel producto cada uno de los equipos que nos interesa instalar en nuestro proyecto tanto a nivel precios a nivel tecnología características técnicas garantía calidad etcétera esto no vamos a entrar en el detalle de producto aquí simplemente que sepáis que básicamente estamos estaríamos hablando de los módulos vale y os dejo algunos fabricantes de módulos con los que trabajamos nosotros fabricación propia nosotros pues luego fabricantes como Sunpower Santec Ginko Longi Meyer Burger que es fabricación alemana vale el siguiente equipo importante sería el inversor fabricantes de inversores reconocidos hoy en día puede ser SMA Sangro Cone Godway Enface etcétera luego si ponemos o no ponemos almacenamiento también tenemos fabricantes de baterías hoy en día sobre todo para este tipo de instalaciones de autoconsumo con baterías lo que llamamos ya instalaciones híbridas estaría se estaría utilizando mayoritariamente la tecnología de ion litio la de plomo ácido todavía se sigue usando pero más para instalaciones aisladas por las características que tiene una tipología y otra hay otro módulo como os comentaba antes del tema de baterías no podemos entrar en detalle aquí tenemos unas matrices para estimar un poco el dimensionamiento de la acumulación que necesitaríamos según la tipología del consumo si es una residencia si es una fábrica esto lo tenéis aquí podéis echar un vistazo porque bueno está montado para según potencias consumos y demás es una matriz para sacar potencia inversor en relación con capacidad de batería según los diferentes tipos de batería luego el otro equipo o el otro elemento mejor dicho muy importante en nuestra instalación es la estructura realmente para nosotros es la parte más crítica a lo mejor para vosotros como arquitectos lo tenéis más de la mano sabéis mucho más que nosotros de esto de hecho nosotros tenemos que trabajar con vosotros en muchas ocasiones sobre todo en proyectos ya más grandes que requieren cálculos de estructuras para los cálculos de estática y dinámica de la parte fotovoltaica aquí tenéis un resumen un poco dependiendo si es un tejado inclinado un tejado plano si es la terminación si es de tejas si es de chapa si es ondulada si es cubierta plana hay diferentes tipologías de piezas de fijación de estructura si es un tejado plano hoy en día una que os enseño después es la estructura autoportante y luego lo que entraríamos ya es al cálculo de esto es un ejemplo práctico de cómo calculamos una instalación en este caso sería una instalación residencial de 4,5 kilovatios pico con número de módulos hay que definir todas las características del proyecto el tipo de tejado que tiene inclinación dimensiones orientación el tipo de equipos que estamos montando en este caso módulos de 450 vatios las dimensiones del módulo el tipo de estructura que estamos montando estos son análisis que hacemos nosotros con herramientas de cálculo que tenemos tenemos un programa propio de cálculo que nos permite hacer todos estos todos estos análisis una vez que tenemos diseñada la instalación sacamos los valores de lo que comentábamos antes de autoconsumo autonomía autarquía por ejemplo si tenemos un perfil de consumo ahora lo vamos a ver más claro en las gráficas pero imaginémonos una vivienda en este caso es una vivienda con consumo principalmente por la mañana y por la noche a mediodía y por la tarde tiene menos consumo que consume a 11.000 kilovatios hora al año entonces cuando hacemos el análisis de estos 11.000 kilovatios hora que consume al año hacemos dos simulaciones una si ponemos almacenamiento y otra si no ponemos almacenamiento ¿qué ocurre? pues como grado de independencia lo que es la autarquía estamos reduciendo en el caso de no poner autoconsumo perdón no poner acumulación estaríamos reduciendo nuestra dependencia en un 24,31% respecto al 100% de la energía que antes cogíamos de la red ahora vamos a coger la diferencia respecto a este 24 casi un 75% seguiremos cogiendo de la red y un 25% prácticamente lo estaríamos autogenerando obviamente si ponemos un sistema de almacenamiento va a ser mayor va a depender del sistema de almacenamiento que pongamos con nuestra herramienta también puedes jugar con ese dimensionamiento para ver donde están el punto de equilibrio en cuanto a estos valores de autarquía autonomía rentabilidad etc es diferente el grado de independencia o autarquía del porcentaje de autoconsumo este porcentaje de autoconsumo es lo que os comentaba antes que nos influye tenemos muy en cuenta para el cálculo económico aquí en este tipo de instalación como no consume desde mediodía básicamente solo a primera hora de la mañana o por la mañana hasta las 12 y luego ya por la noche podemos entender que vamos a tener una cuota relativamente baja de autoconsumo este porcentaje de autoconsumo es de toda la energía que produce nuestra instalación fotovoltaica cuántos somos capaces de autoconsumir en este caso seríamos capaces de autoconsumir el 40,82% como os decía antes si lo más interesante es llegar a entornos del 70% a partir de ahí siempre por debajo de eso lo tenemos que analizar porque siempre es rentable la diferencia es que en vez de amortizar en 6 años pues vas a amortizar en 9 o en vez de tener una rentabilidad del 12% pues vas a tener una rentabilidad en 9 siempre es interesante la única cuestión es si más o menos que comparándolo con otro tamaño de instalación o otra tipología de instalación obviamente si ponemos almacenamiento va a ser más más alto el porcentaje de autoconsumo porque jugamos con dos variables una es lo que autoconsumimos instantáneamente de la energía que estamos produciendo y la mandamos a consumos y también cuando no hay esos consumos la podemos mandar a la batería y la acumulamos en batería por eso sube sensiblemente la cuota autoconsumo en este caso se había contado con un almacenamiento de 5,1 kilovatios hora 5,12 exactamente se puede poner más grande más pequeño tenemos que jugar con los números para ver cómo funcionan cuáles son los resultados trabajamos mucho con este tipo de gráficas esto es la curva de consumo y de generación anual sin almacenamiento es decir vemos por mes la barra de la derecha es en azul lo que autoconsumimos y en gris lo que tenemos que seguir cogiendo de la red y la barra de la izquierda en cada mes es lo azul que siempre coincide con lo que autoconsumimos es el autoconsumo instantáneo y el amarillo sería el excedente es decir habrá momentos porque estos son totales mensuales pero obviamente habrá momentos del día en el que tengamos generación fotovoltaica y no haya consumo en la vivienda a mediodía o un fin de semana que no estamos o lo que sea entonces siempre este amarillo es el excedente y el azul es el autoconsumo dentro en las barras de la izquierda entonces vemos que nos interesa como decíamos antes siempre autoconsumir más que tener más excedente entonces aquí vemos que está un poco desequilibrado deberíamos buscar la manera de de aumentar el porcentaje de autoconsumo ¿cómo podemos hacer eso? o bien reduciendo el tamaño de instalación esto es lo que era uno de los criterios que os comentaba al principio pondríamos menos potencia y por tanto la aprovecharíamos más al tener menor excedente o pondríamos sistemas de acumulación que si bien es cierto hay que contar también con que hoy en día con la normativa en España al permitirnos la compensación de excedentes es un poco la misma función que la batería sobre todo hoy en día que el coste de las baterías es tan elevado en España hasta la aparición del tema de los fondos Next Generation que subvencionan y bonifican el tema de las baterías hasta ahora cuando hacíamos los números la decisión era siempre oye mira no voy a poner baterías por el coste que tiene aprovecho la modalidad de compensación de excedentes lo que me sobra lo mando a la red aunque me lo descuenten luego a 5 céntimos pues ahora estamos en un momento en el que hay que hacer bien los números porque con el tema de ayudas y demás puede ser incluso más interesante el poner sistemas de acumulación pues aquí hacemos el análisis ya graficado diario aquí veis porque aparecen barras amarillas porque la curva gris aunque tiene picos más elevados pero sobre todo consume por la tarde noche momentos en los que nosotros no estamos generando entonces el amarillo seguiría siendo el excedente el azul de autoconsumo estos son más consumos diarios y esta ya es lo mismo pero con almacenamiento ahora la barra naranja es lo que mandamos a cargar la batería con lo cual aprovechamos de nuestra generación y la barra azul clarita es lo que cogemos luego de la batería que hemos cargado previamente para alimentar consumos pues aquí ya vemos que empieza a estar mucho más equilibrado esto es lo mismo en gráficas diarias y poco más luego en cuanto perdón me he pasado dos en cuanto al módulo tres ya integración arquitectónica simplemente el acero referencia a la nueva estructura autoportante que tenemos para cubiertas planas que no necesitan bien sean de TPO de tela asfáltica grava no necesita anclaje ni perforación en la cubierta con lo cual de cara a la impermeabilización y esta anqueidad de la cubierta es fundamental y por el diseño que tiene la estructura está aprobada en túnel de viento y certificada por el diseño aerodinámico necesita muy muy poco lastre para cumplir con los valores de autoportante entonces eso también para cubiertas ligeras cubiertas dec invertidas estamos utilizándolo mucho en naves de centros logísticos de centros comerciales naves muy diáfanos que tienen diáfanos planas que tienen ese tipo de cobertura en TPO y además requieren muy muy poca o tienen muy poca reserva de carga estamos utilizando masivamente este tipo de estructura aquí os dejo un vídeo también de cómo funciona esta estructura un poco el despiece que tiene cómo se monta para que podáis acceder a ello y ya los últimos cinco minutos que nos quedan por dejar quince minutos para para cuestiones dudas y preguntas pues bueno en cuanto a antigua acción arquitectónica yo creo que una de las cosas que más os puede interesar a vosotros como arquitectos es obviamente el vidrio fotovoltaico para integración nosotros trabajamos con un fabricante nacional aquí de España que se llama Onix que tiene todas las soluciones de integración de fotovoltaica en edificios el VIPV en inglés y sobre todo hay que entender que son soluciones a medida se adapta cien por cien a los requerimientos cosa que entiendo que para vosotros los arquitectos es muy importante al final si que hay ciertas limitaciones de tamaño estamos hablando de se puede hacer hasta máximo cuatro por dos metros pero a partir de ahí hacia abajo podemos definir trabajar y diseñar cualquier casi cualquier solución en cuanto a color forma tamaño textura etcétera entonces esta personalización obviamente tenemos algunas series algunos tipos más estándar que otros pero si que sepáis que prácticamente se puede hacer cualquier cosa con este tipo de vidrio fotovoltaico con lo cual esta personalización aparte de daros a vosotros una componente y una facilidad para el diseño obviamente aporta un valor añadido importante al edificio entonces también es importante entender que el vidrio fotovoltaico no solo estamos hablando tiene una doble funcionalidad no solo la aportación de energía como puede ser un panel fotovoltaico clásico simplemente lo podemos considerar como un generador en este caso ya aparte tenemos que tener en cuenta otras funcionalidades añadidas como es el aislamiento térmico acústico filtración de la luz podemos definir el índice de irradiación que queremos dejar que pase el panel jugar con eso eso ya se hace con vidrio de control solar también por tanto yo creo que este tipo de soluciones las conocéis perfectamente en cuanto al vidrio y aquí lo que estamos añadiendo es la función de generación de energía con el vidrio fotovoltaico esto es lo que hablábamos ahora ya tenemos propiedades activas propiedades pasivas y aquí en el cuadro de la izquierda pues normalmente trabajamos o hay soluciones con silicio amorfo que nos da ventajas en cuanto a flexibilidad y rigidez de los paneles se pueden hacer curvas se pueden hacer flexibles también al índice de transparencia puede hacerse casi transparente un vidrio con silicio amorfo es cierto que la eficiencia es menor y por tanto la parte de generación de energía va a ser menor que si trabajamos con la segunda opción de silicio cristalino pero bueno lo que estamos hablando al tener propiedades multifuncionales nos permite múltiples soluciones constructivas desde lucernarios muros cortina pérgolas espandrel fachadas ventiladas suelo fotovoltaico es una novedad interesante no se está usando mucho pero están haciendo varios proyectos ya también con suelo fotovoltaico transitable mobiliario fotovoltaico son cosas más representativas más proyectos piloto y demás pero sí que por ejemplo barreras acústicas y partenarios fotovoltaicos se están haciendo de manera masiva entonces aquí tenéis las características sobre todo si trabajamos con silicio cristalino que se puede configurar el espesor del tamaño el espesor la densidad de las células el tamaño de las células se puede jugar con prácticamente cualquiera de estas variables lo mismo con el amorfo aquí como veis a la izquierda que se puede jugar incluso con el nivel de transparencia hasta prácticamente hacerlo hacerlo transparente con colores y acabados se puede jugar prácticamente con cualquier cosa y os pongo aquí ejemplos os remito de todas formas a nuestra página de Onix para que o GreenNet tiene mucha información de estas soluciones y ejemplos que podéis pedir información después de la presentación después de la jornada de hoy pero bueno desde Lucernarios Muros Cortina cada uno con sus ventajas sus aplicaciones sus especificidades perolas fotovoltaicas fachada fotovoltaica barreras acústicas os comentaba antes ¿no? bueno pues varios ejemplos de edificios y soluciones representativas que que hemos hecho con que ha hecho Onix ¿vale? y que tenemos como referencia ¿no? desde Lucernarios Estados Unidos se han hecho muchos proyectos algunos aquí en España en Oriente Próximo se están haciendo bastantes cosas en Asia también bueno siempre que estemos hablando de edificios arquitectónicamente representativos y demás pues podéis ver que es un elemento más que vosotros como arquitectos podéis tener en vuestra cartera y en vuestro porfolio y en vuestra y en vuestra cabeza ¿no? para para el diseño de un edificio con la funcionalidad añadida lo que comentábamos antes la doble funcionalidad que tenemos ahora de la posibilidad de generación de energía ¿no? cachadas fotovoltaicas lucernarios más lucernarios también os digo o sea podemos ir desde algo tan sencillo como puede ser una pérgola fotovoltaica muy sencillita como esta que se hizo en HP en Gilepaca hasta edificios ya arquitectónicamente super avanzados como esta pirámide de la ciencia que se tuvo que diseñar con vidrios hexagonales vidrios fotovoltaicos hexagonales para integrarse dentro de la de la cubierta de este edificio ¿no? Muros Cortina el edificio de Valencia la veis que es relativamente sencillo parecen casi módulos estándar ¿no? bueno se puede jugar con todo esto y bueno por nuestra parte nada más dejaros aquí el contacto de de Santi Costa el CEO de GreenNet para cualquier duda que tengáis creo que vamos más o menos bien de tiempo tenemos 15 minutillos para para dudas preguntas cuestiones o comentarios por vuestra parte estamos aquí para para debatir con vosotros y oye cualquier aportación también por vuestra parte es bienvenida gracias Alberto gracias Oscar por la interesante completa y detallada presentación en la cual hemos tenido vamos sabemos muy bien dónde están las ayudas cómo se pueden hacer las ayudas y cómo se pueden aplicar estas ayudas a instalaciones fotovoltaicas a partir de aquí abrimos los los micrófonos vale para que cualquier pregunta que quieran bueno consultar los asistentes pues con toda libertad abren el micro y hacen la pregunta de acuerdo yo quería consultar a Oscar vale aprovechando que está es decir la verdad es que es es todo un mapa para conseguir la ayuda en función de muchos hay algún parámetro mental que podamos tener los arquitectos para decir oye 5.000 es el municipio es decir tener dos o tres parámetros mentales que nos pueda ayudar no sé si te pediría la chuleta pero sí mentalmente dónde estamos sabes mira no hay te voy a decir no hay voy a decir dos casos dos proyectos que sean iguales o sea no hay tenemos que ver como diríamos partido a partido al final cuando damos así una jornada siempre es decir yo creo que es lo que me estás pidiendo tú Albert dame hazme un máster de las ayudas públicas que hay te puedo dar la imagen de ahora mismo la de dentro de un mes va a ser distinta diferente dónde está el éxito un poco para poder obtener estas ayudas siempre el anticiparse el definir cuál es el proyecto qué es lo que vosotros queréis hacer y en base a lo que vosotros queréis hacer quiero hacer un hotel este hotel quiero implementar las soluciones estas quiero implementar una instalación de autoconsumo y una serie de medidas de geotermia etcétera previamente cuando estás definiendo el proyecto y lo que tú quieres es el momento en el que nosotros os tenemos que dar la viabilidad de por dónde tenemos que tirar por esta línea de ayuda que va a salir del real decreto o por otra de una comunidad autónoma o por otra que pueda haber de ámbito local para desarrollo rural si es que afectan en ese momento no nos tenemos que centrar solamente en una ayuda esta es una ayuda que bueno que os hemos expuesto ahora porque es algo que está que es novedad que es vigente que van a ser unos fondos muy importantes para autoconsumo pero después en función del tipo de actividad habrá ayudas especiales para el sector hotelero habrá ayudas especiales para el ámbito del desarrollo rural y podremos meterlos por ahí o para el sector industrial entonces lo que yo os aconsejo siempre es hacer la consulta previa de decir queremos hacer esto qué ayudas hay para esto y ahí barajaremos tres tipos de ayudas pues tres tipos de ayudas barajaremos todas las ayudas viables estas para IMAX de estas para innovación que también saldrán publicadas brevemente pues ahora en el año 22 nuevas ayudas para hacer nuevos desarrollos o desarrollos de IMAX-D relacionados con con instalaciones de energías renovables entonces miraremos a ver cuáles son las opciones que hay para que se obtenga el mayor retorno para vuestro proyecto porque no hay dos proyectos iguales si es solamente para poner cuatro paneles por decirlo de alguna manera pues estas líneas de ayuda nos pueden venir muy bien si vamos a hacer una fachada como las que estaba comentando ahora Albert pues van a ser mucho más más complicadas van a ser más complicadas y seguramente vamos a tener que puede formar parte de un proyecto de innovación un proyecto de IMAX-D de hecho yo recuerdo hace ya unos cuantos años de haber certificado y haber evaluado proyectos de IMAX-D de ONIX aquí en España en relación a temas de pues esto de lo que acabas de comentar de fachadas ventiladas de integración de captadores solares o sea todos esos son proyectos que tuvieron su ayuda pública y su incentivo fiscal por ser desarrollados o sea que cosas de estas se pueden se pueden trabajar consultarnos y os damos un poco la viabilidad de por dónde cuál es la ruta cuáles son las alternativas por dónde podemos ir ¿de acuerdo? perfecto gracias Oscar no sé si hay alguna pregunta más una pregunta sí adelante por favor ¿me oís? sí sí perfectamente a ver es una duda que tengo respecto a la compensación yo tenía entendido que si por ejemplo consumes 100 y produces 90 se compensaba y pagabas 10 por lo que has dicho ya no me queda claro porque dices que lo que se vuelca a la red te lo pagan diferente a lo que al que consumes sí no sé si me estoy explicando bueno más o menos más o menos intento intento explicarlo con un poco más de detalle hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un contador bidireccional en la instalación que te va a registrar lo que estás consumiendo de la red y también del excedente ¿vale? que se va a producir en los momentos que tengamos más generación que consumo ¿vale? entonces la compañía comercializadora va a tener las dos lecturas ¿no? de cuánto han mandado hacia tu instalación y cuánto has mandado tú hacia afuera lo que lo que te intentaba explicar es que se compensa pero se compensa a un valor diferente ellos no te no te consideran ese kilovatio hora al mismo precio del kilovatio hora de suministro ¿vale? por daros unas cifras era lo que lo que lo que os decía antes más o menos el kilovatio hora para compensación de excedentes se está valorando en unos cinco céntimos el kilovatio hora entonces sí que te consideran todos los kilovatios hora que tú que tú mandes hacia afuera en base mensual ¿vale? siempre se hace en base mensual o sea durante ese mes todos los kilovatios hora de excedente que hayas enviado tú hacia afuera te los te los consideran pero a un precio que no es el mismo del kilovatio hora de consumo ese es el matiz y siempre tú podrías tener mucho excedente y llegar incluso con ese excedente a un precio más bajo a que tu factura llegara a ser cero podrías con en la parte de consumo no en la parte de potencia porque contra esa no podemos hacer nada así que bueno podemos en determinados casos mirar analizar bien una reducción de la potencia contratada para ahorrar costes o en instalaciones más grandes evitar costes de maxímetro trabajando sobre los picos de consumo pero bueno básicamente lo que intentaba explicar es que sí que te tienen en cuenta los kilovatios hora pero el valor del kilovatio hora es diferente el de consumo que el de el de excedente para compensación no sé si es una pregunta bueno a ver si lo he entendido bien puede ser que tú tengas un balance energético mensual cero pero que pagues por consumo correcto correcto porque hay que diferenciar entre el kilovatio hora y el precio del kilovatio hora o sea tú a lo mejor en kilovatios hora sí que llegas a consumir cero porque va a ser la diferencia entre los momentos que tienes más consumo y los momentos que tienes más excedente imagínate que eso es cero pero como el valor el precio es diferente puede que te toque que te toque pagar obviamente bueno tal como dices nos que puede sería siempre porque el precio del que tú has volcado por la noche por ejemplo o digo por la noche por el día que consumes menos y produces más es a un precio menor según dices sí correcto vale correcto tenemos a Lluís a Lluís que es cierto perdona rollo simplemente os he dado un valor de cinco céntimos es cierto que hay comercializadoras en las que están pues porque quieren fomentar su generación verde generación renovable hay comercializadoras que ese precio se paga es más elevado vale hay comercializadoras que te lo pueden pagar a 10 12 8 por defecto las las de último recurso o las grandes como mínimo te deberían te deben pagar al coste de generación del sistema eléctrico que estamos hablando hoy en día que está en ese en ese orden de cinco céntimos gracias Alberto si Lluís si buenos días yo quería preguntar en otro orden digamos de de consulta si en vuestra empresa habéis instalado seguidores solares en en un entorno más bien urbano digamos así ¿no? como primera pregunta ¿no? y qué opináis ¿no? en cuanto a los seguidores solares que están ahora en el mercado ¿no? que vemos en el mercado que básicamente están siendo utilizados en huerta solar más bien y quería bueno quería preguntar al respecto vale gracias Lluís por la pregunta respecto a seguidores en entornos urbanos estoy convencido de que habrá algún proyecto ¿vale? no nosotros no yo no tengo referencia de ninguno nuestro ¿vale? porque sí que es cierto que normalmente el tema de los seguidores a nivel comercial se está utilizando para 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 grandes proyectos ¿no? para pequeños proyectos no tiene mucho sentido por la componente añadida de partes mecánicas móviles que pierdes pierdes un poco una de las ventajas de la fotovoltaica que es el la facilidad de montaje de mantenimiento la fiabilidad a largo plazo entonces cuando nosotros estamos optando por seguidores pues cuando ya es una planta de cierto tamaño que por factor de escala te compensa los costes obviamente del seguidor del mantenimiento y de la operación a largo plazo de esos equipos ¿no? entonces si es cierto que básicamente hay dos tipologías de seguidores a un eje y a dos ejes dentro de la de la de un eje a eje vertical o eje horizontal y si que antiguamente o hasta hace años cuando se montaban seguidores normalmente se montaban de dos ejes para poder optimizar al máximo la generación fotovoltaica hoy en día la tendencia es montar un eje y hay que analizar muy bien el proyecto porque depende de muchos factores también porque ahora entra en juego también la aparición de los nuevos módulos bifaciales que tienen una ganancia por la parte trasera llevan célula por la parte de adelante célula por la parte de atrás entonces la parte de atrás aprovecha la irradiación difusa la irradiación reflejada que depende del albedo del color de la superficie es bastante complejo pero bueno en definitiva sí que hay cierta tendencia a hoy en día o instalación con seguidor a un eje sobre todo si lleva bifacial y también depende un poco de la latitud en la que esté el proyecto depende de la pendiente que tenga el terreno a partir de cierta pendiente empiezas a perder eficiencia o ganancia en lo que puedes ganar por el seguimiento a un eje con lo cual sí que te digo que se está utilizando mucho a nivel comercial en plantas grandes y hay que estudiar cada caso en concreto para evaluar si interesa o no interesa pero a nivel urbano entre que deberían ser proyectos pequeños partes móviles más difícil integración y demás entiendo que puede haber algún caso pero sería supongo más a nivel proyecto piloto o un proyecto representativo no conozco ningún caso personalmente pero se puede yo tenía una segunda pequeña pregunta también es si con respecto a las ventadas que hoy día parece ser que son más frecuentes y en vuestra empresa habíais tenido algún incidente algún no sé algún susto a veces bueno que puede ocurrir por falta de mantenimiento ¿qué criterio teníais al respecto? ¿no te he entendido respecto a las que? o sea en cuanto a la incidencia de viento en una instalación ya que puede tener sus daños ¿no? ¿correcto? o que a veces pues bueno no ha tenido mantenimiento ¿no? que a veces hay instalaciones dejadas no de vuestra compañía hablo en general ¿correcto? si si tenéis constancia claro que o sea ¿qué relación puede tener el mantenimiento? o sea yo lo que voy es que claro el viento conlleva ciertas vibraciones ¿correcto? y al menos bueno en la aeronáutica parece ser ¿no? yo lo he leído ¿no? no soy ingeniero aeronáutico hay un fenómeno que se llama estrés sí o sí algo así ¿no? sí 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 conlleva una degradación lenta quizás o o o desatornillamiento ¿no? quizás bueno la pregunta es en ese sentido ¿eh? sí 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 por supuesto a ver esto hay un dicho castellano que dice lo bien hecho bien parece ¿no? o sea obviamente puede haber situaciones de ese tipo pero desde luego es porque se ha hecho mal y y sí que te puedo decir que hemos tenido casos conocidos en el sector y demás sobre todo en proyectos más pequeños pues bueno por desgracia hay intrusismo una una ventaja que tenemos en fotovoltaica que es muy sencilla muy fácil hay veces que se nos convierte en un en en una desventaja porque bueno parece que cualquiera puede hacer una instalación fotovoltaica ¿no? por eso nosotros siempre recomendamos trabajar con con expertos con profesionales con gente con experiencia pues desde la parte de de tramitaciones y subvenciones como puede ser Arosa a la parte de construcción instalación como puede ser GreenNet y a la parte de de diseño como podemos ser nosotros ¿no? entonces sí que te digo que más que a mí me preocupa muchas veces más la parte de diseño ejecución y construcción que la parte de de mantenimiento ¿vale? que también no digo que no tenga importancia pero muchas veces hemos visto problemas que vienen más de origen tanto en la fase de diseño como en la fase de instalación y construcción es más habitual que incluso en la fase de de operación y mantenimiento lo que te explicaba antes por ejemplo nuestra en estructuras que usamos nosotros para fijación a cubierta de chapa por ejemplo recomendamos usar rematch en vez de tornillo para evitar precisamente el 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 aflojamiento o sea que se afloje por vibraciones con el tiempo por dilataciones nuestra la estructura que te enseñaba antes autoportante tenemos algunas fotos algunos ejemplos de en centro Europa la estamos montando mucho en Alemania en Suiza algún episodio de tornado o huracán viento fuerte en la que se ve que la cubierta está medio arrasada se han caído muros perimetrales la antena y pararrayos han salido volando una casa de ascensor medio derruida y se ve que la estructura fotovoltaica no se ha movido porque está diseñada para cuanto más viento hace pues más se pega a la superficie ¿no? ya te digo diseño construcción y montaje críticos y obviamente necesario una buena operación y mantenimiento pero no es un al no tener partes móviles ten en cuenta que eso también influye mucho ¿no? al no tener partes móviles el mantenimiento y revisión de aprietes es necesario pero es relativamente sencillo además todos los por lo menos nosotros todos los materiales equipos y elementos de fijación están diseñados precisamente para para reducir todo todo ese posible pues bueno la compatibilidad entre materiales nuestra estructura de cubierta es toda de aluminio pero no quita que hay gente que no hace bien las cosas y yo he visto cubiertas arrancadas ya no solo la fotovoltaica sino que ha salido volando la chapa donde estaban montadas los paneles fotovoltaicos correcto gracias gracias alberto tenemos una pregunta que es más una reflexión si las compañías suministradoras y sus precios controlan el autoconsumo estamos hablando de hacer negocio con el autoconsumo una dependencia injusta entiendo que las compañías se alarmen y pongan las normas del juego y al final siempre mandan los mismos pero bueno aquí ya bueno poco a poco poco a poco yo soy de la misma opinión y lo hemos sufrido en nuestras propias carnes esa pelea yo como os digo mi empresa es alemana la multinacional y es cierto que bueno allí tanto a nivel calle como a nivel político se tiene un poquito más de fuerza y se pone más en su sitio muchas veces a las grandes empresas eléctricas aquí parece que nos cuesta más ya conocemos todos el tema de las puertas giratorias y demás pero poco a poco yo en ese sentido soy positivo soy optimista si he hecho la vista atrás hace años cuando teníamos el impuesto al sol o hace todavía más años con medidas de carácter retroactivo poco a poco lo que sí que nos damos cuenta que ya esto es imparable además ahora por directivas europeas y que al final es una fuente de generación hay que tener en cuenta que poco a poco otras fuentes de generación con combustibles fósiles van a ir saliendo del sistema van a ir siendo cada vez más caras y la única alternativa son las fuentes renovables entonces no digo solo la fotovoltaica porque no entendemos que esto tiene que ser un mix energético en las que cada fuente de energía aporte su granito de arena la fotovoltaica una más pero poco a poco sí que nos damos cuenta de dos cosas una que esto es inevitable que esto es imparable y dos que cada vez depende también es muy importante que al no depender de subvenciones ya ser competitivos poco a poco vamos teniendo menos influencia y menos afectación de estos lobbies que siempre han existido aquí en España por lo menos lo cual mi visión es positiva poco a poco por lo menos no vamos a peor y vamos a mejor aún así hay trabajo todavía por hacer gracias Alberto no sé si hay alguna pregunta más si no hay preguntas pues muchas gracias Alberto Oscar un placer ah perdona tenemos una Frances Riscas perdona andaban Frances uy que se nos ha quedado Frances había levantado sí hola Frances tienes el micro apagado a ver la pregunta mía es cómo se aplica una instalación solar en un edificio que es multipropiedad en una comunidad de propietarios es decir un tío en su casa se lo puede poner y le irá más bien o más mal pero cuando empiezas a montar un sistema de este tipo que uno vive seis meses al año el otro vive cada día el otro consume diez y el otro consume cero todo esto como yo te voy a dejar una frase nada más porque como os decía antes esto da para otras dos horas es la modalidad de autoconsumo compartido vale sí que hay estructuras incluso comunidades energéticas también es otra otra figura que que se está trabajando hoy en día pero ese tipo de de situaciones hay que hay que hacerlo a través del autoconsumo compartido que ya está definido en la ley es cierto que al ser más complejo que el autoconsumo individual hay todavía menos experiencia en cuanto a a los procesos de tramitación cuando llegas a un ayuntamiento los contratos con la comercializadora está costando un poco más va más lento porque porque hay menos experiencia y es más complejo pero poco a poco ya sí que que se van haciendo cada vez más instalaciones y es un poco el la rueda cuando ya ya hay ejemplos y ya hay experiencia ya es todo mucho más sencillo entonces no te puedo explicar con detalle ahora en cinco minutos todo pero sí que en la normativa que os indicaba que está en la presentación ahí tienes apartados específicos que hablan de cómo funciona el autoconsumo compartido y nosotros vosotros perdona vosotros podéis facilitar orientación en este sentido sí eso te iba a comentar o sea eso ya si tienes un caso concreto o tienes dudas generales y demás tengo un caso concreto con Santi que he dejado el contacto en la presentación Santi Costa Santi Costa eso es esto le escribes o le llamas directamente a Santi que le explicas un poco cómo es el proyecto y a partir de ahí trabajamos una solución para ese caso muy bien pues muchas gracias buenos días a ti a ti Alberto podríamos poner en el chat el mail de Santi Costa que puso también el de Oscar que nos han pedido la presentación entonces tenemos una pregunta ¿hay compañías alternativas que promueven en la energía fotovoltaica? sí sí por supuesto compañías entiendo que se refiere a compañías comercializadoras ¿no? comercializadoras sí lo de promover es un poco hay que cada uno lo promueve a su manera ¿no? porque bueno Iberdrola Endesa y demás están haciendo instalaciones fotovoltaicas grandes de generación están también tienen una opción de 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 instalación para residencial para para clientes finales pero bueno entiendo que la preguntaba más por un poco lo que explicaba antes sí que hay comercializadoras vamos a decir verdes en las que fomentan o ellos compran y venden energía solo renovable entonces de alguna manera por ejemplo son las que comentaba antes que esa compensación de excedentes ponen un valor más elevado o más más razonable para para bonificar el la 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 generación de energía con con una fuente renovable porque ellos a su vez luego la van a comercializar en el no es un kilovatio hora que se pierde que estás vendiendo y ya está sino que luego va a ir a tu vecino entonces claro es que tiene muy poco sentido realmente un poco en la línea de lo que hablábamos antes de de que todavía queda mucho trabajo por hacer a ti te están compensando a cinco céntimos el kilovatio hora que está saliendo por tu contador y se va a ir al de tu vecino instantáneamente que se lo van a volver a cobrar a 17 entonces bueno aquí hay todavía trabajo por hacer pero bueno sí que hay comercializadoras ya que bueno pues en vez de esos cinco pues te lo pagan a 12 a 14 a 9 es 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 importante es interesante hay que tenerlo en cuenta y ya y ya lo hay ya lo tenemos en el mercado y no son y son conocidas no me voy a decir nombres ahora pero bueno son de las de las de segundo no quiero decir segundo nivel pero ya de las de las que no son de las eléctricas clásicas de las en esta sí que voy a decir nombre por ejemplo de no son ya ni los iberdrola Endesa Naturgy de turno perfecto Alberto pues si no hay más preguntas aunque nos hemos hablado un poco creo que era interesante dar respuesta a todas las consultas realizadas por nuestra parte gracias Alberto gracias Oscar por la por la ponencia la verdad es que hemos aprendido muchísimo gracias a ustedes por la por su asistencia lo colgaremos en el canal de YouTube del Colegio de Arquitectos si alguien quiere la presentación puede ponerse en contacto con la Escuela Ser o bien a los mails que hemos dado aquí para las presentaciones y cualquier cosa aquí estamos muchas gracias y hasta el martes que viene un saludo un abrazo muchas gracias muchas gracias gracias